Bueno gente, esta es la reacción número 200 a ITPH Espero que hayan disfrutado mucho de esta sección Va a ser la última reacción a ITPH que voy a hacer No, te imaginaste que... Bueno, vamos a ver qué estuvieron pasando Hola YouTube Muy bien chicos, ¿quieres jugar a la pelota? ¿Quieres jugar a la pelota? Pues aquí está tu pelota carajo Bata, Fernan, no quiero jugar a la pelota Un momento, ¿esto significa qué? Bueno, no creo que este perro reap 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 Ahora les enseñare como de rrrrrrrrr, lo unico que tienen que hacer es mirar lo feo Bueno, está bien, ocupé un par de códigos, pero que dinero fácil, carajo Ah, 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 paracaídas, paracaídas Te he hecho mierda, te he hecho mierda Expulsión en 3, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1 Wow, pero si es grandioso, carajo Ojalá gozoso, carajo ¿Será que lo alcanzo? ¿Será que alcanzaré mi propia mierda? Carajo, no, ya, es increíble, ¿cómo es que vas a más ramas, 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 rápido que yo? Grandioso Ososo Ososo Bueno Osis, mesis, mesis, se lleva a quién, a Osis, carajo, carajo, a Osis ¡Y luego a Osis,ốnis, a Osis, a Osis, a Osis, anón, ya viste el mes, de… ¡Luego aydrra! ¡Hey! 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 ¡Casi assembled! ¡Sabjasса olive! ¡La mirada! Did coño ¡Dan! ¿Qué le pasa? Veo, está re loco Dio Miren como se mueve, boludo, parece un autista GOOOOOOON Y como están gente de YouTube Estamos aquí con un nuevo video para el canal Esta vez de FIFA 13 Tal vez de las pocas veces que voy a grabar de FIFA 13 Pero tenía ganas Sananas De hacer un juego de FIFA 13 Así que FIF Interactive World Cup Que se supone que hay que ir avanzando de cuarta división Así que es una competencia Se supone que de 29 días Zayas Perubano, vamos a empezar a jugar Así que Dijo peruano Zayas Perubano, vamos a empezar a jugar Dijo peruano Peruano Se supone que de 29 días Zayas Perubano, vamos a empezar a jugar Así que Empecemos Y ya estamos aquí en el partido Obviamente he escogido al Barceló Porque Sería Rar Rer Zayas Lal Vamos a ver quizás Nosotros todos son unos Rizze Desraf Nosotros somos Unos Seupatis Si, como no, como no Yo soy el normal Lal Así que vamos a ver Rer Que tal me va por aquí Bueno, me zamparon el primer gol Está de práctica De todos modos Y ya está Ya perdimos el primero Pero vamos a ver Tenemos que empezar a practicar Si es de Fabregas Así que Vamos a empezar Todo roto ¿Qué pasó? Bienvenidos a La segunda parte De la serie Más adicta Que traje del canal Bienvenidos a La segunda Una videoreacción De Demokeys No creo que me metan Más de un La pasamos aquí Bien, a Fabregas A Messi 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 Oh, pero que pase Filtrado señores Cés La tenía que follar La tenía que follar Que arregla Que raro se siente estar jugando Nooo Valdez Cés Valdez Cés Valdez Cés Cés Carajo Vamos a ver Y también aquí Call of Duty El online de Call of Duty es mejor Porque aquí como que hay un poquito de lag Así que vamos a ver Ya que veo Oh Ah 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 ¿Qué juega? Vamos a ver Vamos a ver Vamos No, vamos Valdez 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 Oh Digo ¿Por qué flota? No, nevenos Digo yo que cuatro minutos Así que no A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No van a pasar al nene Ale la exos Ay, Dios Me hicieron ahí contigo Pero tengo que hacer el amor con la cama El señor ¿Qué? Pide una pizza a la semana Culero El sermón de hoy Es sobre mi esposa mal parida ¿Quién es ese Pokémon? Ah, bueno Creo que es Todo No Saltear escena No debe ayudar Oye, boludo Estaría bonito tener una partita Haciendo la vida real, ¿no? Que tipo Te permite saltear alguna escena De la vida Ahí Pim No sé la vida ¿No vienes? A tirar del árbol de Navidad No Tengo ganas De ver basura ¿Qué? Nadie nos está observando Te voy a poner un video De Easy Eye No ¿Quién quiere explorar un coco? ¿Qué? Los sermones de la iglesia Están muy mamones Quiero ofrecerme Para disparar Los sermones de la iglesia Están muy mamones Reverendo Soy el Pajero Skinner Estoy en una crisis Sexu Aquí no sabía No sabía a quién recurrir ¿Qué era una crisis sexual? Yo cuando me operaron Estoy en una crisis sexual Aquí no sabía a quién recurrir Mi mamá no me deja ver No en el televisor ¿Qué puedo hacer? Debe leer la Biblia ¿Por qué veía porro? ¿Por qué veía porro en la televisión de la mamá, boludo? Debe leer la Biblia Gracias de todas formas Creo que ese hombre buscaba a su solador Reverendo Inútil Amigo del Sentence Arch Yo un día fui un ¿Qué onda con el dicho, man? Tanto con el... ¿Qué es curioso, man? Si visionista como tú ¿Qué? Yo un día fui un Pokémon Fue por los 70 Yo solía hacer YouTube posts Y la gente estaba lista para sentir cool Reverendo Ha sucedido algo terrible Creo que me convertí en Aricon Pues acuéstate conmigo, hermano Para eso estoy No Ah Y empezaron las mamadas Siento un oscuro deseo por los glúteos de otro joven Te crejo Tebix Te escuchaste, ¿no? Odio a un erosillo Preparate Creo que odio a Justin Bieber Finalmente todo dejó de importarme Y nadie lo notó Tú contesta Yo no puedo Bueno Habla, Yagami Tenemos un reggae ¡Ayuda! ¿Qué? ¿Por qué te ofreces de maquinaria? Eso es para emuicos Miren, recibimos un paquete Si, Marge Reverendo ¿Le pasó algo grave a Netflix? Ahora es que Se obligaba Algo semi-poké Desapareció Es muy pendejo Deja que yo lo arregle Se van Ataca al macho dominante Dale a ese boludo ¿Qué cojones? Confía a tu mano ¿Qué sentence? Dale a ese boludo ¿Qué boludo? ¿Cojones? Confía a tu mano ¿Qué? No a la mía, Ned ¿Qué te va a hacer? ¿Qué? 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 Soy la puta de chiiiipo Soy la puta de chiiiipo Hijo de p***a Que lindo que soy En esto tardaste media hora En esto tardaste media hora No, no Pasa que conmigo Bueno, ya vengo, esperen Re duro liado Quedo re duro Hola Davix Davix te gusto como me transforme en trance Que rico Eww Chat Osea pongale los ojos normales Chat Alexa Sexo Sexo puro sexo Basta Linoplastia Rhinoplastia Jajajajaja Que ee. La f***e de idad What the f***? La nariz de idad La nariz de idad Ananana, ananana Ananana, ananana Ehm Alol Alol No No Qué Qué Cuyos Para hacerte Aparecer Un día Un día Un día Arriba El sol Arriba El sol Yo Cruzaré Amigo, qué carajo estoy bien Qué carajo estoy escuchando Gracias 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 Pop No 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 Ya no se mas que hacer Todo el punto lo odio Que orden mandado Como estan catedrales de youtube Estamos aqui con un nuevo video Para el canal Esta vez de gtacita Bien La portada Que? Bien No se que licuadoras voy a hacer Como que licuadora Amigo la palabra O yo estoy medio budista Pero la palabra licuadora No me causa risa amigo Licuadora No se que licuadoras voy a hacer Porque la verdad He jugado 17 años Para acostumbrarme a los controles Y mira que somos Porque se apago la luz A ver donde esta la coca Cuidado señores Se es se ñoñes Se es se me Señora Que le estoy diciendo que se mate por favor Y donde esta la tienda de niños Wow Wow Oh oh que pasos Oh nico Este es un micro 1400 dolares Cargadores ampliados Empuñadura Mira silenciado Si corran Se corran Se en mi cara Lo que quiero es encontrar A una mazorca Que me quiera dar Porque las mujeres son bien putas Todas putas Caroputa Diez de diez Esa parte Diez de diez Y totalmente de acuerdo con Fernan Espala Pula de cuca Porque no tengo derechos Acierto soy negro Señ Acierto soy negro Señores poliperes Pero yo no estoy haciéndome Una paja Ey Cuidado que no me la metan Por favor Estamos de regreso En la cucha de tu madre Por alguna razón La gente se Debes Yo con tu hija Estamos de regreso En la cucha De tu madre Nojas y los atropele Que Que Sod Pou Sod Gom 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 Amigo Le pegó a la mamá de peli Hoy les vamos a enseñar a defenderse del ataque de un pavo Lo primero que hay que hacer es Corrego, corrego, mirá, la puntita y todo Salgo, corta las cosas Y si va a agarrar el despacho Es elificante, mirá Ya estoy lejos, por más que me tires Estoy lejos de... Si me alejo del perímetro, yo te voy a hacer Pero no te tenés que asaltar El atacante se queda ahí Cuando veo la oportunidad de acercarme Tengo que entrar Y para entrar, brazo extendido, así Puño cerrado Chuchuá, chuchuá De alrededor Y ahí le pongo a sacar el pavo pegar Esto, lo hacemos Tirás Mesa puño Dios mío Veo, veo Con mi jojo veo Veo, veo que ves Algo... Hondo Que... Devora Dos ¿Es en serio, Ray? Sí, es en serio ¿No vas a adivinar? Ay, obviamente es tú No No ¿Por qué está novio? Uh, qué fuerte Ahora yo Creo que tengo uno en el fondo Ahí tenía que poner la musiquita De... De... La trompeta ¿Cómo se llamaba? Eh... Atreve... Tiene que poner esa intro Uh, qué sas ¿Te das cuenta de qué pasa? Qué sas ¿Qué pasó? Un extraterrestre travesti March se me apareció Y me dijo Amigo lindo Plito Mmm, qué reino Lo siento, papá Te tunamos Más y Más, March Conchuda Ah, soy del pavo Entras y te conchuda Mado Cuéntenos paso a paso La noche que vio al extraterrestre Todo comenzó en el YouTube Jalea Donde charlábamos sobre jalea Jugando a la... ¿Sabes, señor Simpson? Muéstrenos el pito Zorra No Creo que El... Tito O... Oye, oye, despacito Me tocó el pito Supongamos que extendemos Niza al chicho Más allá de las dos dimensiones Del ciber de... Beta Fringa asquerosa sabandija ¡Desaparece! ¡Nos van a matar! Esto forma un objeto Tinal conocido como Tu culo O las bolas De gorilas ¡Siii! ¡Grande! ¡Esto es largo! En honor a su descubridor O sea, John Cena ¡Ayúdenme! ¡Me las van a chupar! ¡Sí! ¡Para pa 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 pa! ¡Alguien tiene Playstation chipelado! ¡No! ¡Basta de caravatos! ¡Aguacate! ¡Eh! Gente, la Play 2 es chipiada God ¡Illio! Merece la pena grabarlo con la cámara buena Toma, pilla Pilla esto porque va a haber bien ¡Pedazo cámara, Illo! Es lo más épico que he comprado en mi vida, ¿vale? Os lo voy a enseñar en 6, 2, 1 Aquí está ¡Illio! 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 ¡Eh! Pues este es el coche Eh, bueno, es un coche Como estáis viendo Eh, pero no es un coche Eh, lo vamos a ver un poquito No se decidía más Por todas partes y eso Mira estas luces Mira este pedazo de dios Eh, mira las llantas, ¿eh? Mira las llantas atentas ¿Sabes lo que son estos, no? Una llanta, ¿no? No, 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 lo de dentro Una llanta, ¿no? O algo ahí Cuidado, cuidado que... ¡Guau, guau, guau! ¡Carvala, carvala! ¡Carvala, carvala, yo te quiero! ¿Qué te parece, mi hijo? Fascinante, el color me gusta, ¿eh? ¿Te gusta? ¡Qué arreglo! Es azul marino Este coche, madre mía, si tienes al coche de más seco y todo ¿Y esto pa' qué rubio? ¿Qué es esto, bol? ¿Existe este juego? ¿Qué carajo? ¡Joder, de más seco y todo! ¿Y esto pa' qué rubio? Boludo, si existe, estaría buenísimo ¿Qué te parece, a jugar, a jugar y te diga Agachate con los celos? Y ya parezcan dos créditos Voy a defender la tierra Tengo la mejor ropa interior Doña Teresa está muy buena Negociaría con Donald Trump Las relaciones entre México y Estados Unidos Supongamos que no funcionan Y un día amanece ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? ¡Claro! Usted dice que se va a poner a debate No es a ser exacto Es igual Dígame una medida, de nuevo, concreta ¿Qué piensa usted tomar para controlar específicamente el que... La mafia La mafia del poder 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 Próximo primero de julio ¿Qué estaría dispuesto a... ¿Qué? Usted pondría en cuatro, digamos, en una cama Al presidente Trump Claro Y si es posible, mocharle la mano ¡Claro! Es este... Ricky y Ricky Salguín Y si hacemos un recuento Dijo que se saldría del acuerdo climático de París ¿Por qué los políticos de este debate tienen cara rara, boludo? Pero eso ya no lo digo No, permítanme usted a mí Permítanme usted a mí ¡Deja de hablar y pégale! Es un corrupto este, señor ¿Qué? Ya no tiene réplicas, candidato Anaya El candidato Rodríguez Calderón quiere irse No Sin usted Tres segundos No Los dos Anaya y mi Son No Los dos Aquí tengo las pruebas Lo que estoy diciendo No sé qué acabo de ver Y este nuestro canal es monetizado del dinero Condimentos de última generación Y si no compra Lo mataremos Toda esta habitación parece un poco abrumadora, ¿no? ¿Qué quiere pedir? ¿Crees que él va a pedir? Ah, un Sony Vegas O sea, una depilación de bigote Una hamburguesa, por favor Asegúrese de limpiarse debajo de la celda de las mamas O sea, no está bien Muy bien Veamos esas manos Eso no es limpieza Recuerden Ningún empleado quiere ser un pantalón escuadrado No No Malos días, Calamardo ¿Quieres cansar tu sal? ¿Listo para irnos? No No quiere joder con nosotros Bueno, aquí estoy, Calamardo A pesar de tus señas No Buena ¿Qué quedas? Ya no deberías estar Muriendo, Bob Esponja Me encantaría Es Patricio Ahí está Patricio, sí Tal cual ¿Listo? ¿Vos ves esponja? No Soy esponja Crolasso Es esponja Crolasso Eh, hice garranda profunda Calamardo ahí Proceda, don cangrejo ¿Podrían matarlo? Si tú eres Bob Esponja ¿Cuál es la contraseña del Inter? ¿Te encuentras bien? ¿Yo? Bien Amigo Este no nos conoce ¿Nos conoce este chabón? Amigo ¿Nos conoce este chabón? O sea, no puede ser tan justo El chiste Así fue como Patricio nunca descubrió Más presentes mix Amigo Yo soy el vigilante Ni siquiera sabemos que tenemos que Estoy seguro de que eso no lo tenía que evitar A Tu tu pais Para nosotros No estoy llora No saldrán de esta Allí Adiós Ahí Hola Con Bienvenido a Tacotayitan De Disney Este es el programa Que te muestra Las olas De 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 Así que, a la chingada Oye, creo que vamos a tener que llamar a los excitadores porque Este lugar está lleno de furgos Carrero Hay hasta patas Para ser tu bicho bisexual, lo único que vas a necesitar Un condón, porque aunque no lo creas Estos bichos están hechos con esa mamá Prueba esto ¿Qué? Vas a inflar el globo hasta la mitad del tamaño de tus bolas Y este va a ser el cuerpo del soquete Para las tetas, vas a manusearte con papel periódico Y las vas a pegar a la parte superior por el porto Lo siguiente es hacer un El mini cortecito con el clip del po del ordo Lo siguiente es hacer un poco de nuestro engrudo boludo Que se hace con semen Engrudo boludo Lo siguiente es hacer un poco de nuestro engrudo boludo Que se hace con semen blanco Que pendejada Que rico La idea es ponerla Amigo, nunca puedo hacer engrudo semen Por la espalda Por la espalda Por la espalda Por los ojos Y concentrándonos En las zonas más mamadas Y en cualquier hueco que haya Una vez que hayas cubierto todo el globo con chueble Te va a quedar algo parecido a esto Y ten mucha paciencia cuando lo dejas secar Para que te quede duro como una hija Si no lo dejas secar el suficiente tiempo El bicho se te puede joder Así que una vez que esté bien duro Le viene la parte pervertida Con un solador Vamos a ponchar el globo Lo rigo No se te vaya a olvidar Es muy importante que cierres el perro Másico Para que nadie esté vaya a fumar No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Lo que importa es que hagas No irme a las pruebas Por favor matame Que rico Que te parece esta Que riga asquerosa Eh Es el líder de los Bahuevo Y ya se nos acabó el tiempo Adiós 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 Gracias por ver el video